si ustedes supieran todo todo lo que hablé y no estaba grabando hola hola cómo están yo soy laura y hoy nuevamente te doy la bienvenida en mi canal un día de sol con laura porque recuerda que todos los días pueden estar llenos de salud orden y limpieza y hoy mi día especialmente va a estar lleno de salud porque me toca la vacuna si ya hago parte de la creo que la quinta etapa de vacunación en mi país es decir los mayores de 30 a 34 aunque hay otros grupos poblacionales que también están siendo vacunados no necesariamente personas con con comorbilidades sino público en general tengo entendido que los mayores de 12 años también ya pueden vacunarse esta semana apenas el gobierno dio la orden al día siguiente yo corrí a mi aseguradora verifique habían citas disponibles muchísimas citas disponibles y no dudé ni un segundo en programarla de hecho el día de hoy voy con mi hermano vamos a ver si se deja grabar no estoy segura no prometo nada pero voy con él porque logré agendar la cita para los dos a la misma hora en el mismo lugar entonces vamos a aprovechar y vamos a ir juntos y ya pues que mi hermano tiene tiene 32 y yo al día de hoy tengo 34 próximamente cumplo 35 y bueno vamos a ver cómo nos va quisiera si recibir la vacuna que ha recibido mi familia por lo menos papá y mamá y esposo mi suegra y mi cuñado creo que también tienen la misma es decir Pfizer mi suegro tiene AstraZeneca que incluso está todavía pendiente de la segunda dosis porque esa es muy demorada pero bueno la que me toque está muy bien y voy decidida a ponerme la que por orden y gracia del Espíritu Santo me sea concedida bueno ya voy camino a la cita por aquí está mi hermano a ver si sale vean se los presento que no lo conocían por aquí atrás está mi papá también que vino a acompañarnos ni Juan ni mi mamá Juan está trabajando y mi mamá se quede en la casa hoy está siendo un día súper súper gris está lloviendo de hecho vamos a ver entonces cómo nos va con esta vacuna mi hermano también va decidido a ponerse la que nos toque pues la que le toque y bueno esperemos a ver ya pues ese proceso ya lo conoces más que es hora porque se los he mostrado en dos oportunidades pero sí les voy a mostrar cuando me chucen el brazo la vacuna que les van a aplicar el día de hoy es la Janssen única dosis ¿listo? listo ah que bueno esas se las están poniendo mucho como a los jóvenes ¿cómo? se las están poniendo mucho como a los jóvenes sí pero porque nos ven perezosos para volver vamos a llevar a la mano el vacunador se los va a solicitar con cédula física ¿listo? listo muchas gracias ya escucharon nos van a poner la Janssen es decir la de Johnson & Johnson que es una única dosis me he estado dando cuenta que se la ponen mucho como a los jóvenes sí aquí en el país y es justamente la que muchas personas que viajaron a Estados Unidos a ponérsela pues fue la que les pusieron por ser una única dosis hola ¿cómo estás? ¿cuál es la vacuna de la Janssen? ¿cuál es la vacuna de la Janssen? ¿tienes para la vacuna de ella? ¿te acuerdas con la aplicación? sí, 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 sí mi nombre es Andrés, soy la fila de la Janssen con ustedes no se puede llevar a la Janssen, no se puede llevar a la Janssen vamos a hacer acá yo también tengo la manjería estoy de la venta de la Janssen Ah, entre 5, pero ya tenía dos dosis, ya se han sacado 3. ¿Cuántos mililitros son? 0.5 ¿Me lo puede regalar a Kiko? No creo. Pero no creo, porque eso es mire la inseguridad. Pero los llenos de cualquier cosa y no hacen que... ¿Vale? Bien. ¿Se va a ocurrir que no es de acá en el salario? ¿Vale? 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 Muy bien. Me asustaba porque vi ese embujón muy grande. ¿Era de ella? Esa. ¿Vale? Vamos a poner. Ya acabo y ya le salió. Ah, no, voy a probar una. ¿Precibo? ¿No? Ya en 5, 10, ¿no? No solamente a pasalajes que le corresponde a usted. Listo. Alguien me preguntó que por qué ustedes no se ponen guantes. Por el manejamiento del Ministerio de Salud. Por el manejamiento del Ministerio de Salud. Especialmente. Es que es un poco de contagio. Es para ahorrar un gas. Yo también pienso lo mismo. Pienso que también es más fácil de sanitizar si no tienen guantes. Porque por guantes, imagínate, cada paciente sería guantes. ¿Cierto? Sí. Pero si es mejor que se sanitizas... Se me enredó la lengua. Que se limpien antes de cada paciente. ¿Cierto? ¿Vas a ponerlo así? Sí. Reiteramos las felicitaciones a ustedes, todo el grupo de Sura. ¿Sí? Sí. Porque ustedes... Ustedes tienen unos protocolos excelentes. Se manejó muy, muy, muy bien. Sí, ustedes están bien organizados. A mí me vacunaron acá. ¿Dónde? Las dos brazos acá. Sí. De pronto así es la más excepción. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Que vayan muy bien. Así es. Sí, manca. Sí, mancó. A mí mismo mancó. Y mucho. Como desde por aquí, desde la clavica. Una, dos. Háganse al lado. Por Dios, manca. Impresionante. Y me la pusieron en la derecha para que no me gustó. En terminar, quiero estar con ustedes en observación. ¿Algún cinto malero? ¿Ole comienzan para llamar inmediatamente? Listo. Listo. Le recibo el carnet de vacunas. Ya se los entregue. Permiso. Oigan, esta sí que duele. Yo no sentí... O sea, usted sintió cuando le entró. Sí, cuando lo empezó a aplicar, pero... Pero ya me pasó pues como el... El golpecito, el mancado. Sí. A mí todavía. No, pues usted tiene un brazo como tres brazos míos. Ay. Mira, a mí sí me salió sangre, ve. No. No me lo olvido, de verdad. Y yo sí sangre. No me salió. Es que lo que tenemos el ladrillo, ¿qué? No se puede vender el carro aquí. O sea, nos dijeron que si a cualquier cosa hicieramos cambio de luces. Sí. Ay, pues se avisa. Vea, yo empecé a sentir aquí, como en la clavícula. Y como que se fue bajando el dolor, el dolor, el dolor hasta acá. Pero ya, ya está pasando. Ya está... Ay, ya está pasando. Ya estamos vacunados. Ya se me quitó por completo lo mancada. Sí quedé con un coloradito, como que me va a dar morado porque sangré. Entonces lo más seguro es que por debajo de la piel hubo una pequeña hemorragia. Entonces me va a salir moradito, pero bueno. Aquí va también mi hermano, que también ya se le quitó lo mancado, ¿cierto? Sí, ya estoy bien. No se siente nada. Sí, estamos bien. Vamos a ver a lo largo del día qué sucede, porque sí he escuchado con esta que las personas se sienten muy bien, digamos que las 12 primeras horas y luego como que el cuerpo se indispone. Nos sugirieron tomar analgésicos de venta libre en caso de sentirnos indispuestos, ponernos pañitos de agua fría en caso de dolor en la zona de aplicación. Dijeron que no hielo, pero por el hecho de que el hielo quema la piel. O sea, que si uno utiliza hielo envueltico en una toalla, pues estaría bien. Y ya, vamos a ver qué es este accidente. Se clavó por completo allá. No les alcancé a grabar muy bien, pero un camión, un furgón, se fue y se clavó por completo en un árbol. No sé qué le pasaría a ese pobre. No, más abajo. Bueno, ya vamos para la casa. Ahorita seguimos hablando. Ay, bueno. Volví. Han pasado como cuánto. Han pasado ya casi dos horas desde que me pusieron la vacuna. Les puedo decir que voy bien. Sí, creo que voy bien. Fue bastante dolorosa. Quién sabe. Pues no puedo decir que una es más dolorosa que la otra. Porque solamente me han puesto esta. Que no estoy segura si quedó claro. Pero es la Janssen. O sea, la de Johnson & Johnson. Fue muy particular porque cuando la pusieron, que me la pusieron en el brazo derecho por la posición en la que yo iba en el carro, empecé a sentir como el dolor aquí en la clavícula. Y se extendió a lo largo del brazo hasta llegar a la muñeca. Ese dolor o esa sensación de dolor se me quedó algo así como unos dos o cinco minutos. Cuando ya estaba en el área de observación, noté que se iba disipando, se iba disipando. Pero ya al llegar al apartamento, que del lugar de donde me vacunaron a mi casa hay unos diez minutos máximo, empecé nuevamente a sentir el dolorcito. De hecho, en este momento, lo siento, no es del todo incapacitante, pero sí es molesto. Sobre todo en el área en el que me pusieron la vacuna. De hecho, me toco y siento el dolor. Háganse de cuenta como si ahí tuviera todavía la agujita. O sea, me toco y duele. Lo que pasa es que también uno tan flaquito. Vamos a ver si se nota. Si se nota algo. No sé. Uno de esos tantos puntos es... No sé, no sé. Es como... Ay, no sé. Bueno, el tema es que sí duele. Sí duele. No siento todavía malestar general, aunque me siento como extraña. Supongo porque en el cuerpo hay algo diferente o porque es un tema mental, no sé. Pero sí siento así como un poquito como de... Ay, no quiero hacer nada. Pero lo más... Definitivamente lo más notorio es que sí, tengo el brazo adolorido. Vamos a ver cómo me va. Qué pasa cuando vayan transcurriendo las horas. Sí he escuchado. Sí he escuchado. Eso se los dije hace un momento. Sí he escuchado que... Que hay personas que les pusieron esta misma vacuna, este mismo laboratorio. Estuvieron súper bien 10, 12 horas. Y luego como que se bajonearon. Incluso al día siguiente se sintieron mal. Todas esas cosas son normales. Son reacciones normales. Eso sí, hay que estar atento a lo que pueda generarse. En mi punto de vacunación me entregaron un volante donde hablan de que sí hay vómitos, dolores de cabeza muy intensos, reacciones alérgicas, fiebre. O sea, cosas ya como muy llevadas al extremo. Sí hay que acudir a vigilancia médica, pero de verdad hasta ahora muy bien. Este contenido es muy cortico para un blog. Yo creo que no alcanzan a hacer ni siquiera 10 minutos. Entonces no sé si aquí se va a terminar o si vamos a seguir con algo más. Ya se darán cuenta ustedes si este blog continúa. Lo que sí voy a hacer es que en este momento les voy a mostrar. Últimamente les estoy mostrando mucho este tipo de cosas. Bueno, yo les había contado el día que me trajeron a la lavadora que me iba a ir de compras en la tarde con mis papás. Y terminé entrando a un almacén que hay aquí en Colombia que se llama Punto Blanco. Que hace parte de una cadena de almacenes o de marcas que son Baby Fresh, Jeff, Punto Blanco y bueno, yo creo que ya. Y me encontré con una promoción que eran dos prendas femeninas por el precio de una. Tú pagabas el del valor más costoso y el valor más costoso ya de por sí estaba como con el 50% de descuento. Entre el 40 y el 50% de descuento. Y con 130 mil pesos aproximadamente, o sea unos 33, 34 dólares al precio del dólar el día de hoy, me compré cuatro jeans. En Instagram, por aquí les voy a dejar esa fotico, ya les mostré uno de ellos, uno que es de silueta Gear Friend. Y el día de hoy tengo otro que no sé cómo se llama esta silueta, pero me encantó, así que se los voy a mostrar. Miren, esta silueta es de tiro alto. Viene ajustadito, pero lo mejor de todo es que es así. Como yo decía, marranero para brincar el charco. La verdad, me encantó. Creo que apenas para un día domingo me lo puse con esta blusita así fresquita, aunque el día está súper frío. Pero sí me gustó como esta pinta. Y la verdad, el jean fue súper cómodo. No sé si estaban en todas las tallas, no sé si estaban para varios días. Bueno, era una promoción que creo que se acababa pronto, pero lo que les quiero decir en este caso es que a veces vamos y damos las gangas en almacenes cualquiera y no nos fijamos en los outlets. Es decir, en los almacenes de pronto de determinada marca que ofrecen productos fuera de temporada. Para mi sorpresa, este jean hace parte de los fit o está metido dentro de los fit que están muy de tendencia. Y pues la verdad, sí, a mí me encantó. Y está súper cómodo, está suavecito, es una tela denim o mezclilla que tiene un poquito de elastano y eso lo hace mucho, mucho más cómodo. Bueno, lo que sí. Bueno, ahora sí, me voy a recostar un ratico a ver si recobro un poquito de energías porque aunque no estoy del todo dispuesta, sí me siento como un poquito así como perezonsa. Y bueno, también a ir contestando a los comentarios del video que les saqué hoy domingo en el otro canal, en Do It Laura, en donde les enseñé a preparar unos deliciosos panes de leche en la freidora de aire. Si tú tienes freidora y no has visto ese video, te lo voy a dejar por aquí, aquí, mira, aquí, shoot. Te lo voy a dejar para que vayas a verlo y si tú no te has suscrito a ese canal, también te voy a invitar a hacerlo. Todas las semanas comparto recetas para preparar en la freidora de aire y también en la olla multi-chef o en la llamada olla multifunción o multi-cooker. Es decir, esas ollas a presión eléctricas que también sirven como ollas que no son a presión, que se programan y ellas cocinan solitas. Bueno, nuevamente me organicé, pues me puse el busito, me voy a ir con Juan a almorzar porque me tocó sacar de licencia el bracito. La verdad sí, estoy como mancada y no quise como cocinar nada, entonces me voy a ir a almorzar con él, pero algo sencillito y rápido. De hecho, por aquí se va. Ay, yo creo que esta sopita apenas es para el día de hoy. Esto se llama un fondo peruano. No sé si aquí en este canal me siguen personas de Perú, pero les cuento que vinimos a un restaurante que se llama Perú Maní. Entonces sí, esto es un fondito peruano, una sopita típica de Perú. No sé si aquí en el canal haya alguien de Perú que nos diga cómo se prepara esta delicia para yo hacerla en la casa. Bueno, y ya llegó el segundo plato. Juan pidió un arroz chaufa y yo pedí un ají de gallina. La sopa estaba deliciosa. Qué bueno intentar esa receta. Bueno, acabamos de llegar a la casa. Ya almorzamos. Lo que voy a hacer es que definitivamente me voy a cambiar y me voy a recostar porque ya sí me está agarrando como la indisposición. Ay, como un desaliento, como un desgano. Que bueno, ojalá no dure mucho. Espero que les haya gustado mucho el vlog video del día de hoy. Recuerden regalarme un like si les gustó este video. Suscribirse en el canal si aún no lo han hecho y compartir este con algún amigo, alguien de la familia, no sé. Alguna persona a la que ustedes crean le puede interesar mi contenido. No siendo más, me despido por el día de hoy. Nos vemos muy pronto. Chao.